Hola, soy Juan Safe, soy profe de la Facultad y además estoy organizando la segunda jornada Universidad Emprende. Las jornadas Universidad Emprende son un proyecto que tenemos entre nuestra universidad y todas las universidades de Córdoba para que pensemos entre todos cómo las universidades pueden colaborar con el desarrollo emprendedor de nuestros estudiantes y de la comunidad en general. Estas jornadas son muy importantes para nuestra facultad porque creemos que tenemos que cumplir un rol en facilitar a nuestros estudiantes y a toda la comunidad su desarrollo si quieren ser emprendedores. Estas jornadas para nosotros, esta segunda edición de la jornada, son un crecimiento con respecto a la primera. En esta oportunidad vamos a tener disertantes de varios países, vamos a tener un disertante holandés, sueco, brasileño, español y uruguayo. Vamos a estar muy contentos de recibirlos el día 25 de octubre desde las 9 de la mañana. Pueden anotarse en la página de la Facultad de Ciencias Económicas.